En Morena solo hay de dos sopas, dice José Luis Figueroa Rangel, pues los únicos que se inscribieron como aspirantes a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional fueron el representante de la Asociación Civil de 16, David Monreal, y el afamado Cepillo, que está por demás decir, es fundador de Morena como asociación civil en el estado de Zacatecas y quien dice representar la plataforma y las ideas de su partido. Va a dar su informe de revisión de los requisitos que se marcaron en la convocatoria y ahí se marcará la elegibilidad o no elegibilidad. Por lo tanto, entonces ahorita ni David Monreal ni un servidor podemos generar un debate interno. Lo único que nos faculta la convocatoria es que demos a conocer a la militancia y al pueblo en general que presentamos nuestra solicitud de registro y que está en revisión y que aspiramos a ser el candidato de este partido para la gobernatura y presentar si podemos difundir nuestra plataforma, si podemos difundir las ideas de Morena, el proyecto alternativo de Morena. Y en este caso yo he decidido difundir los resolutivos de los foros de consulta que impulsamos el bloque progresista por un Zacatecas para todos y para todas y que encajan totalmente en la plataforma. Entonces yo encarno los 25 resolutivos, le adicioné cinco más de la plataforma del partido y ya se revisaron y son totalmente coincidentes y entonces yo ya ando en ese trabajo de difundir ante los militantes y ante el pueblo. ¿Sería usted como un candidato natural al ser del partido un candidato interno? Claro que sí, porque he estado generando consensos. Yo soy fundador del Movimiento Regeneración Nacional Asociación Civil en Zacatecas. Participé en su conformación a nivel nacional en el levantamiento de firmas. Luego participé en el proceso de fundación en el año 2014, en la primera asamblea de octubre y en la segunda asamblea de noviembre. Participamos activamente con militantes del sureste zacatecano que yo represento. Fue una cantidad importante en esa ocasión, fueron 1.600 militantes que vinieron a registrarse dentro de la asamblea constitutiva como partido político en el 2014. Y he venido trabajando al grado tal que tomé la determinación de abandonar mi militancia en el partido del trabajo y asumir la militancia que desde octubre de 2014 tengo en Morena. Y también renunciar a la candidatura que se me había ofrecido por el partido del trabajo para diputado federal y asumir la que me pidió que asumiera Morena. Con imágenes de Jesús Martínez para México Explorer, José Manuel Sánchez.